Aquí está todo el efecto de las muertes violentas en Bogotá, como es el cambio producido por las del zanahorio. Observamos una tendencia en la reducción de homicidios, accidentes de tránsito, suicidios y accidentales diferentes de accidentes de tránsito. En todos los casos, con la excepción de los suicidios, se evidencia un patrón estacional o incremento de frecuencia de muertes de suicidio. Los pronósticos señalan un sostenimiento de las tendencias de crecimiento de las sedes más marcadas para homicidios y accidentes de tránsito que para suicidios y accidentales diferentes de accidentes de tránsito. Lo interesante de una ley zanahoria es que su efecto es tan inmediato que en la primera semana de aplicación, ustedes pueden ver el efecto. Esta es la primera semana de la aplicación en la excepción, comparando año 2003 con 2004. Y también la necesidad de que la ley se aplique en toda la extensión territorial. En Bogotá no es ningún problema porque Bogotá tiene una sola alcaldía mayor. Entonces la ley tiene vigencia en todos los distritos menores. Cosa que aquí en Lima no se da, porque cada distrito es autónomo. Entonces aquí tenemos el comparativo de lo que pasó en Asunción con el resto del departamento central. Fíjense cómo en Asunción baja de 171 a 118, mientras que central permanecía igual. Y todo esto visto en la unidad de emergencias médicas, porque claro, Asunción es una ciudad pequeña. Una sola unidad de emergencias médicas prácticamente es la que recibe la gran mayoría de los casos. Con respecto al estado civil, en los tres tipos de sucesos hay un predominio en los sostenidos. En los homicidios de accidentes de tránsito, las tasas mayores se registran en los individuos con nivel privado de educación. En los suicidios, las tasas se distribuyen prácticamente similares entre todos los niveles. Otras experiencias en otros lugares, y esto muy bien lo presentó el doctor Tiestas. La extensión de venta de licores por 2 a 4 horas, que estuvo asociada con un incremento en el consumo de alcohol. Un incremento del 4 al 11% de lesiones en accidentes de tránsito. Un cambio de área de la ocurrencia en la asistencia de tránsito correspondiente al cambio en el cierre de las ventas. El retiro de la restricción, es decir, volver a las 24 al 11%, produce un incremento en las lesiones por accidentes de tránsito. Y un incremento en asaltos y lesiones relacionadas con asaltos. Yo me atreví a ser un estimado, y utilizando los estudios de Celso Bambarín, que podría llegar a una estimación así, casi al dobleo, digamos, que el total de costo en salud, por homicidios y suicidios, y agresiones y heridos en accidentes de tránsito, de 112 millones de dólares al año. Estos son solamente costos directos. Y yo estaba leyendo por ahí un trabajo de un colega de Machering, que decía que por cada suicidio hay 18 intentos de suicidio. ¿Cuánto cuesta cada intento de suicidio? Tampoco lo he podido valorar. Y si con la ley de zanahoria hubiera una reducción de un 40%, tendría una reducción del gasto directo en salud de 28 millones de dólares por año. Con esto les ganamos a los 130 millones de soles que dicen que pierden el turismo, que es falso, porque no quieren 130 millones. Y tampoco que pierden 30 millones de empleos. ¿Por qué de dónde sacaron esos 30.000 empleos? Si nuestro turismo fuera solamente para vender a los borrachos turistas, pues ese turismo no nos interesa. Pero no es verdad, ese no es nuestro turismo. Por ahí viene algún turista de esos. Pero ese no es nuestro turismo. Además, el boom gastronómico no se va a interrumpir con eso. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Son justificaciones absurdas. Lamentablemente en el debate que hubo el otro día no me dejaron entrar. Pero ahora estoy aquí presente para decir lo que pienso y contrarrestar esas siglas. Y les agradezco mucho esta oportunidad de llegar a mi casa a decir lo que pienso de la ley zanahoria y ojalá se aplique en todo Lima y en todo el mundo. Muchas gracias. Tenemos la colección del doctor Eduardo Guerrero de la Universidad de Antioquía de Colombia y agradecemos también a los participantes que se han unido vía virtual de Nicaragua, Colombia, Cuba, Bolivia y Mauritania en el continente de Asia. Agradezco muchísimo la invitación al Instituto Nacional de Salud Pública y a las autoridades del Perú a este panel sobre política para reducción de las lesiones y los pacientes derivados por el alcoholismo. Quiero en primer lugar agradecer muchísimo al doctor de San Málaga y reconocer con mucho aprecio su labor aquí en Colombia. Estar aquí en Colombia, ahora como mencionado a la Organización Panamericana de la Salud de mi país y poder disfrutar años diferentes en términos de salud pública y los frutos que se dieron por todo este trabajo que hizo por el río Jorge Guerrero con la sanidad, motos y sobre la atención. Voy a tomar unos tres minutos solamente para puntualizar algunos puntos que me gustaría dejar en España y de discusión. En primer lugar, decirles que me ha impresionado muchísimo la presentación que ha sido esta durante el día de hoy. Yo pienso que hay evidencia muy clara, es decir, que hay que actuar sobre el problema del alcoholismo y sobre el consumo exagerado de alcohol. En cuanto a lo de el consumo exagerado de alcohol, pienso un poco en cómo se puede enseñar lo que es la moderación. Yo recuerdo al profesor Antonio Reyes, al profesor Montes, en Bogotá, que salía con sus estudiantes a enseñarles la moderación en el consumo. Yo les decía, no tomen, sino vamos a enseñarles moderación y límite en el consumo y qué significa eso para las personas. Hay una cultura que se llama ahora la cultura metro. Desde hace 15 años se han establecido una serie de normas dentro del metro de la cultura ciudadana para actuar su metro. Y una de las medidas que se tomó aquí en Medellín es de que nadie puede subir enviagado o bebido al metro. Y esto produjo algo muy interesante. Porque las comunidades y las comunidades que se encuentran en las montañas, al lado del Valle de Aburrá, las personas que bebían en el centro y llegaban con un alto consumo y embarguerían a sus familias, se redujo. Porque quien quiere tomar un metro y participar en transporte del metro no puede subir entregado y hay financiamiento en un tonero estricto para que esto ocurra. Lo cual significa que hay una serie de medidas que pueden tomarse por parte de la sociedad, que pueden reducir el consumo de alcohol y las esposas y las mujeres que viven en las comunas agradecen al metro que sus esposos ya no vuelven en el centro, que lo menos se van cerca a sus casas a tomarse su alcohol. O sea que el otro punto que quiero dejar sobre la mesa, que me parece importante, es de que este tema de salud pública, de alcohol, tabaco y drogas legales requeriría una acción por parte de las diferentes instituciones y las diferentes entidades, como por ejemplo, como se señalaba, es decir que los establecimientos que desde el centro de mi cobre están cerca de los colegios y cerca de las universidades, diríamos que sería uno de los temas que tendría que también recorrerse para evitar esa aproximación en que los adolescentes tengan una edad de inicio muy temprana para el consumo de alcohol, ¿no? Porque eso requiere vigilancia, como decía el ponente anterior, requiere vigilancia, requiere monitoreo y requiere una concentración entre las autoridades municipales, entre las autoridades educativas y entre las autoridades. Yo les agradezco muchísimo y realmente entusiasmo mucho que ustedes estén pendientes de estas distancias y de estas políticas. Muchas gracias. Y vamos a invitar al doctor Mario Tavera, representante de UNICEF en el Perú. Muchas gracias. Agradecer al Ministerio de Salud y a los colegas de OPS por darnos la oportunidad de dar algunos comentarios en torno a este tema tan importante que creo que, como dijo el doctor Málaga, se aborda casi por primera vez de una manera tan completa, integral, por el Ministerio de Salud y sin duda se constituye hoy en uno de los principales problemas, no solo de salud pública, sino global, que hacen al sistema de desarrollo en el país. UNICEF es la institución de trabajo, traigo el saludo de nuestro representante que por razones de salud no pudo estar, no lo voy a poder hacer como él, la presentación, pero algunas reflexiones. A nosotros nos está preocupando mucho lo que está pasando en el país. En UNICEF tradicionalmente tenemos 60 años trabajando en el país, hemos pasado de una estrategia y de intervenciones relativas a la sobrevivencia de los niños, de las niñas, y a la creciente problemática de los adolescentes hacia una preocupación mayor por el tema de la calidad de la vida de los niños y de las niñas. La sobrevivencia en el grupo se ha incrementado de manera notable y empiezan a suscrito problemas de calidad de vida. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de la depresión que afecta a uno de cada cuatro niños peruanos, la depresión crónica, eso lo coloca en situaciones muy difíciles. Pero otro de los temas que estamos en estos momentos observando, por parte del análisis de la situación que realiza periodicamente UNICEF sobre la situación de los niños y de las niñas, es el tema de la violencia que afecta a las familias peruanas, que tiene severos efectos, deleterios efectos sobre la calidad de vida de las familias, de las niñas y de los niños, futuros ciudadanos del país. Y sin duda de que en el tema de violencia, el tema del alcohol está íntimamente relacionado. Por eso es que nos pareció tan interesante poder darle un abordaje a esa naturaleza. Ya de alguna manera el doctor Málaga lo había insinuado en su presentación bastante bien y yo quiero fortalecer ese enfoque. Y en general, siendo el tema de la violencia un tema muy asociado a la cultura, tenemos una sociedad que tiene una cultura bastante asociada a la violencia históricamente, sin embargo hay condiciones nuevas asociadas a los problemas que tienen que hacer con el, entre comillas, desarrollo, a las frustraciones colectivas que se están presentando, a las brechas que lamentablemente cada vez son más notorias entre unos y otros, especialmente en el medio urbano, que condicionan el tema de la violencia y el alcoholismo como temas asociados. Hay dos efectos, el efecto del alcohol sobre la violencia familiar y particularmente sobre los niños y el tema del consumo del alcohol por los jóvenes y los adolescentes de manera particular. Yo quería empezar con la primera parte, cuál es la relación con el tema de violencia familiar, con un testimonio de una niña de 13 años de la zona de Chiquibambilla, en Grau, Apurima. Apurima que es una de las zonas con mayores niveles de alcoholismo en el Perú, ¿no es cierto? Es impresionante, pero ahí se consume un alcohol que viene de Bolivia, muy barato, y con un sol uno tiene una botella de chicha mezclada con este alcohol, que le sirve más o menos para dejar tirado en los bordes de la carretera de Chalhuanca y Abancay a tres personas, ¿no es cierto? Y esta niña nos daba este testimonio, el año pasado nada más que estábamos haciendo un trabajo al respecto, me decía, es común que nuestro padre nos castigue, pero cuando llega muy borracho, para evitar todo ello lo llevamos al cuarto, lo encerramos hasta que le pase la borrachera y en otras ocasiones nos escondemos para no ser maltratados. O sea, hay una íntima relación y creo que este testimonio es clarísimo, de que las peores formas de violencia en familiares, que incluyen el asesinato de las esposas, tienen que ver con el tema del alcohol. Nosotros hemos identificado la violencia física, las formas extremas de violencia física, que las vemos todos los días, muchas veces en los medios de comunicación, contra niños, niñas y mujeres en la familia, están de acuerdo a algunas evidencias.